La Barra, Disco Café Bar, te invita a disfrutar del show internacional de camisetas mojadas con modelos colombianos y el mejor ambiente con las mezclas de nuestros DJs sin faltar cervezas bien frías, tequila, whisky y tragos preparados Sábado 20 de Julio, a partir de las 20 horas, preventa, 20 quetzales, día del evento 25 Show Internacional de Camisetas Mojadas en La Barra, Disco Café Bar, Salamá ¡No te lo puedes perder!